Hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches amigas, amigos, y suscriptores. Soy Vaiteos. Hoy les traigo este nuevo video loquendo llamado, Las Opiniones. Quizás para algunos lo encuentre raro este tema, pero voy a mencionar ciertas fallas, y también respecto el manejo de ellas. Y además, puede que algunos usuarios no se dan cuenta, o solo le mal introducieron el significado de opinión. Ahora sí, comienzo con este temita. Primero hablaré de sus límites. Para que se hagan una idea, pondré un trozo de cuerda, soga, o como se diga en otros países, y pondré una marca como una guía a lo que voy a mencionar. En esa cuerda está dividido en 5 líneas. En el centro de ella, vamos a suponer que es el punto neutral, el que varía opiniones tanto buenas como malas. En ese punto está el tipo de gente que más me gusta, el que no solo le gusta la opinión de un tema, también es el que aporta algo más para el autor que propuso en su opinión, y el que le da una o más correcciones para que el autor pueda dar a conocer la opinión del otro. Ahora, vamos por las dos marcas en ambos lados de la cuerda. Suponiendo que en el lado izquierdo, está el grupito de gente que dice que tal autor tiene la razón, y le comenta la misma reseña de lo que vio tal opinión. Tal vez lo hace porque ese espectador, nunca lo había escuchado en su vida, y por eso apoya esa opinión. Pero el espectador debe tener cierto cuidado con lo que hace, ya que si se deja llevar por esa opinión, caerá en el lado extremo izquierdo de la cuerda, que explicaré más adelante. Otro punto importante, tal vez lo apoya para que no se sienta ofendido el autor, o para que otras personas no le tome la indiferencia. Ofender por una opinión diferente y que lo tachen de indiferente es de inconscientes. Está bien que le des apoyo, pero no tiene nada de malo que ese espectador pueda variar algo de su opinión, para dar más variedad al tema u opinión que ha visto. En el lado derecho de la cuerda está el otro grupo de gente, que no está a favor de algunas o varias cosas de lo que ha visto su opinión. Algunas de esas personas que no está de acuerdo de tal opinión, puede dar unas correcciones, ya a lo mejor el autor se contradijo en algo que lo llevó a opinar diferente. O también ese tipo de gente promueve una idea para que el autor original de su opinión pueda mejorar, y le sirva en un futuro. Aclaro, mientras no caiga en el lado extremo derecho de la cuerda. Está bien que ese tipo de gente le haga correcciones para que mejore, pero también tienen que comprender que el autor tiene el derecho a conservar su opinión junto con su forma de pensar, porque una cosa es variar opiniones, otra muy distinta es hacerle cambiar de opinión. Bueno, ahora vamos por los puntos extremos de la cuerda, que eso ya es molesto, junto con nivel de borrego e inconformismo. En el borde extremo izquierdo de la cuerda, se encuentra la gente que creen, que el autor de su opinión es la máxima verdad del mundo. En ese nivel se encuentra mayormente en los fanboys. ¿Alguna vez te has topado con uno de esos fanboys cavernícolas en decir estas palabras? Tienes toda la razón del mundo, eres tan perfecto, todos deberán seguir esa idea, y el que no lo hace son sin vida social. Eso es lo que hace ese tipo de gente, creen que esa opinión es la pura verdad, cuando realmente una opinión en el fondo, es de lo más personal. Y yo les entiendo que a ese tipo de gente no se le pueden hablar, siempre terminan con lo mismo, y cuando no pueden pensar diferente, se convierte gente inculta e ignorante. Gente en ese borde, no tienen caso. Y en el borde extremo derecho de la cuerda, se encuentra el tipo de gente que creen, que porque el autor dice una opinión totalmente diferente, lo hace una mala persona, cuando en realidad, no tiene nada de malo opinar diferente. En ese lado no solo está los fanboys, también la gente inconformista. Cuando el autor da una opinión de lo que le gusta, o no le gusta, nunca falta el tipo de gente que quiere hacerle cambiar, no solo de opinión, sino que también el pensar a la fuerza. Solo porque cree que eso es malo o bueno, es cosa de estúpidos, boludos, pavos, gilipollas, sonsos, y demás nudismos de otros países. Y además, en ese lado de la cuerda, también están los que solo se las pasan discriminando otras personas que piensan diferente. Aunque sean minorías, ese tipo de gente no tiene remordimiento de nada. Con esta cuerda y con sus explicaciones es más que suficiente. Si deseas repasar de nuevo, simplemente retrocédelo. Y para terminar también pondré unas aclaraciones importantes. Como todo ser humano tiene derecho a opinar de lo que quiera. Para empezar, una opinión no es buena ni mala, sino más bien, variado. Tú como usuario que está viendo esto, está bien que estés a favor, y en contra de algunas opiniones, pero ese usuario que da una opinión contraria, no lo hace una mala persona. Lo que hace una mala persona, es que le haga cambiar de opinión a la fuerza, ya sea que la opinión del otro cree que es la máxima verdad, y, o que su opinión viene con ataques discriminatorios, a nivel de intolerancia. Y algo que es un error fatal, es que creen que una opinión es hacer cambiar de idea, o creen que es la máxima verdad, cuando en realidad una opinión, es de él, nada más. Bueno gente, esto ha sido todo. Si te gusta, ya sabes qué hacer. Si deseas compartir, adelante, es tu elección. Ahora sí, se despide Baiteos, y recuerden. Tenemos la libertad de opinar, y variar a la vez. Adiós, y gracias por su atención. Gracias. Gracias por ver el video.